Así es, y ahora me encuentro con el alcalde del municipio de Guayanilla, Nelson Torres Jordán, para una actualización de cómo se encuentra la situación en su municipio. Alcalde, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días. A esta hora ya ha pasado una semana desde ese terremoto. ¿Cuántos refugiados usted tiene ahora mismo aquí? Mira, ahora mismo aquí en el estadio Luis Peggy Mercado tenemos 651 refugiados. En la escuela segunda unidad de Macana tenemos 257 refugiados, para un total de 908 refugiados en los refugios oficiales de gobierno. Pero tenemos mucha gente que está en las calles, que está en campamentos improvisados. Tenemos alrededor de 68 campamentos en las diferentes comunidades, lo que representa cerca de 2.300 personas que duermen ahora mismo en la calle. Estamos aquí en el Coliseo Peggy Mercado, sin embargo, se supone que la Guardia Nacional ya está estableciendo lo que es el campamento base. ¿Cómo va ese proceso ahora mismo? Súper atrasado. La realidad es que hace dos días se supone que esté el Camp City, el mismo al día de hoy no está terminado. Ayer estuvo el personal de FEMA aquí, estuvo de la campa, estuvo el administrador de FEMA en Puerto Rico y en Nueva York, y pudieron ver con sus propios ojos que el campamento está bastante atrasado aquí en el municipio de Guayanilla. ¿Y qué ha pasado con los encamados? ¿Dónde están ubicados? Mira, nosotros tenemos aquí tres encamados ubicados ya en carpas de aire acondicionado. Ayer tuvimos que moverlos porque el aire acondicionado se dañó y lo pasamos a otra carpa que está aquí ubicada. Tenemos otros encamados que están aquí, tenemos seis encamados que están dentro del PEG y que están con sus familiares y las diferentes áreas aquí ubicadas. O sea, que en términos del trabajo que está haciendo el gobierno central, ¿cómo está la situación? ¿Está lenta? Tengo que decirte que esta parte del Camp City está muy lenta, muy lenta. Yo sé que han estado trabajando en otros municipios, pero aquí específicamente está muy lento lo que es el montaje completo de nuestra ciudad o la ciudad militar o el Ten City, como se le quiera llamar. En términos de los daños en su municipio, como mencionamos al principio, ya va una semana. ¿En cuánto se estiman ahora mismo? Ahora mismo, el nuevo estimado que han preparado los ingenieros, en 26 millones de dólares, los daños de propiedades municipales. Esto sin incluir los daños de las propiedades individuales de las personas y los edificios del gobierno central. Entiéndase, escuelas, los edificios que sabemos que están dañados, donde está ubicado el departamento de la familia, todos esos edificios están seriamente afectados. ¿En términos de las escuelas, cómo está la situación? Pues mira, la información que tenemos y lo que hemos visto personalmente es que las escuelas han sufrido un grave daño aquí en nuestro pueblo de Guayanilla. Nosotros hemos solicitado reiteradamente que nos envíen las certificaciones y que sobre todo nos digan cuáles escuelas han sido evaluadas para poder personalmente ir y llevarle la información directamente a los padres, porque los padres vienen donde el alcalde a preguntarle, alcalde, ¿cómo está la escuela? Alcalde, ¿qué está pasando? ¿Cuándo los niños podemos tener algo más claro? Yo sabemos, yo personalmente fui a la escuela intermedia urbana y me pude dar cuenta que la escuela no está en buen funcionamiento. Pude ir a la escuela de Quebrada y pude dar cuenta que el edificio está seriamente afectado. Fui a la escuela de Indios y la escuela está seriamente afectada. O sea, tenemos una gran preocupación de las escuelas de nuestros niños. Quiero, antes de despedirnos, ¿cómo está la situación de las carreteras y los puentes? Sí, tenemos tres carreteras cerradas. En la carretera 127, el puente que entra al polo de Guayanilla está cerrado. En la misma carretera 127, el puente que da acceso a la playa de Guayanilla está cerrado. Y la carretera 335, que va de Guayanilla a Barinas, a Yauco, está también cerrado ese puente. Estamos aquí, obviamente, de fondo tenemos los suministros. ¿Estos suministros de dónde son? ¿Son personas que los han traído? ¿Cómo se está organizando eso? Todos estos suministros que están en la parte nuestra atrás son suministros que ha traído la gente, que la gente deja, organizaciones sin fines de lucro, que van muchas veces a las comunidades. Luego que van a las comunidades, los traen acá para no tener que regresar con ellos a San Juan, para que las personas también aquí puedan beneficiarse. En términos, que no me quiero ir sin antes preguntar, la situación de cómo la gente se está duchando, se está dando los baños, si el Camp City aún no... El Camp City aún no tiene la ducha, sin embargo, aquí el privatizador de lo que es el refugio, Machuca, tiene unas duchas instaladas aquí, aquí la gente va y se ducha en las mismas. ¿Y hay personas con impedimentos también? Hay personas con impedimentos, sí. Para eso también tenemos sillas de ruedas y se le da la mano con el personal también municipal, que nunca nos hemos dejado solos. Pues gracias al alcalde del municipio de Guayanilla, Nelson Torres Jordán, por esa información. Obviamente, pues ya lo escucharon, el reclamo es para que la Guardia Nacional dé prioridad y se mueva cuanto antes a lo que es este Camp City, que estaría establecido justo aquí, al lado de este coliseo, para que todos los refugiados puedan entonces concentrarse en esa zona. Así que esa es la información que tengo en directo, continuamos con más de esta cobertura especial.